¿Qué tal amigos? Estamos aquí con el grupazo Ingobernable Pues les queremos decir que a las tres y media de la tarde los tendremos, los tendremos, perdón completamente en vivo a los muchachos de Ingobernable. A las tres treinta de la tarde, aquí es un saludo con mucho gusto a todas las hermosísimas conductoras de Hola Mexicali sigan igual de hermosas chiquitetas. Oye, oye, ¿y qué te parecen las canciones controversiales de Ingobernable? No, las canciones controversiales de Ingobernable las tienes que escuchar y para ello te vamos a decir en qué redes sociales lo vas a poder hacer hoy en Trengrupero. Tres y media de la tarde no te pierdas el programa más musical de la televisión. Cachanilla con Ingobernable.